Y bien, llegaron a la vida haciendo negocios, así que pues fresco, tranquilo. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Milton Sierra, jaja, plata, dimelo fellow, o plomo, 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 plomo. Plomo plata, mis cuellos son de oro, no es plata, tengo dos glopetas, por si la rata se la apunto a los fecas, creen que me empata, plomo, 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 Están los dulces, llenitos de paca, como decía Pablo, aquí por si acá, ustedes mueven kilos pero son de papá, relocación fusil, disparo rápido como un fusil, que me quieres tu decir, tu eres un ignorante y no sabes lucir, pa mi las rimas son fácil, como tu jeba es así, haciendo money bien easy, la music nos da pa la crisis, con Sierra tengo dos glopetas, a mi no me encuentras con lupa, maniga en la calle respeta, antes de que ella te escupa, plata o plomo, plomo plata, mis cuellos son de oro, no es plata, tengo dos glopetas por si la rata, se la apunto a los fecas, creen que me empata, plata o plomo, plomo plata, mis cuellos son de oro, no es plata, tengo dos glopetas, por si la rata, se la apunto a los fecas, creen que me empata, hablan de ruta, no tienen carrera, hablan de money, no tienen billetera, cabrón tu jeba es ratera, quiso llevarse mi bicho, deja de roncar que tu flow es chico, hey niche, ya moví unos fechas, te creías hombre y resultaste un nicho, lo dicho esta dicho, esto es cliché, tu no tienes ni idea, prende los tiche, hue puta system, llame los chiche, voy a ser riche, tu eres base, yo soy el piche, plata o plomo, plomo plata, mis cuellos son de oro, no es plata, tengo dos glopetas, por si la rata, se la apunto a los fecas, creen que me empata, plata o plomo, plomo plata, mis cuellos son de oro, no es plata, tengo dos glopetas, por si la rata, se la apunto a los fecas, creen que me empata, Ya, este es el felo nigga, felo, felo y mi tú encierra Ya tú sabes, dime lo que n, no es Rodin, Adrián, Convoy Gracias a todos